8 y 54 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales, seguimos con el tema de la seguridad social. El Ministerio de Economía y Finanzas va a acudir al Parlamento la próxima semana para explicar un decreto de diciembre de 2023 que realizó cambios en la tributación del ahorro en la cuenta de las AFAP. Según los críticos del decreto se instauró un impuesto a la herencia, ya que en caso de fallecer el titular de una pasividad, quien cobre como haber sucesorio el capital acumulado en la AFAP, puede ser alcanzado por el impuesto de la asistencia a la seguridad social, el IAS. Vamos a conocer los motivos de estas críticas, por eso vamos a hablar con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, quien ha hablado sobre este asunto en los últimos días. Bienvenido, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, gracias por estar aquí. Capaz que después retomamos algunos temas que estuvimos conversando con Ariel Ferrari también, pero empecemos con el motivo de la entrevista. Te expliquemos cuál es la crítica que haces a este decreto del Ministerio de Economía y Finanzas, que reglamenta o es uno de los que reglamenta la reforma de la seguridad social. Bueno, como tú bien decís, es uno de los que reglamenta la reforma del año 2022, en lo que tiene que ver básicamente con el tema impositivo o tributario. En realidad, este decreto que es de fines del año pasado, lo que hace es innovar o modificar una situación que está establecida en la ley. Hay un principio general que está establecido en la Constitución de la República, en el artículo 85, numeral cuarto, también en el artículo 10 de la Constitución, también en el Código Tributario, en su artículo segundo, de que para que exista un tributo tiene que haber ley que lo establezca. Ese es el principio de legalidad de los impuestos, de los tributos. En este caso, es muy claro de que no existe un impuesto sobre las herencias en nuestro país, pudo haber existido en algún momento, no existe, como tampoco existe la imposición de IAS sobre determinadas prestaciones o determinadas partidas. Estas partidas, que están establecidas en la Ley Madre de la Reforma a la Seguridad Social, la del año 1995, estaban totalmente por fuera de lo que era la aplicación impositiva. Es por eso que nosotros lo que decimos es que este decreto lo que hace es crear un impuesto. Y obviamente no se puede crear impuestos a través de un decreto. Nuevamente digo, el principio de legalidad establece que es la ley la única que puede crear un tributo. Y lo que establece este decreto es la posibilidad de grabar a aquellas personas que durante años vienen aportando a la FAP, que vienen capitalizando en la FAP, tienen la situación, puede tener una situación de que puedan fallecer antes de cobrar una jubilación. Y lo que pasa, lo que pasaba hasta ahora, hasta este decreto, era que la FAP lo que hacía era traspasarle estos fondos a los herederos, a los legítimos sucesores, y recibían la globalidad de la prestación, o sea, de lo que tenían depositado. Todo lo que había ahorrado, desde que aporta la FAP hasta que esta persona fallece, se trasladaba a sus herederos. Sí, se le descontaba la prima del seguro, pero se le traspasaba absolutamente todo. Ahí está. O sea, si alguien fallece con una cuenta, la FAP hasta antes de la reforma, en la medida que no tuviera un beneficiario directo, que deje una viuda, o menores de edad a caro, que recibirían pensiones, bueno, en caso de los que no tienen nada de eso, que no recibirían pensiones, recibían el dinero que se había ahorrado. Recibían el dinero. Y ahora que se critica tanto el sistema mixto, fíjense que lo que sucede con el sistema puro de BPS, si no existe esa situación de una viuda o un menor de edad, etc., bueno, el BPS se quedaba con el dinero de la persona que había aportado durante toda su vida. Acá existe la posibilidad de que aquello que se capitalizó en la FAP, que tuvo un rendimiento, pase a los herederos. Entonces, todos los que somos padres, que sentimos, que vivimos de alguna manera las situaciones que puedan tener nuestros hijos en un futuro, y que de alguna manera tenemos la seguridad de que si nos llega a pasar algo, ese dinero va a ir para ellos de forma global, de forma total, ahora está puesto en tela de juicio, ¿no? Lo que vos decís es, la reforma del 22 no modificó esto que ocurría antes, pero sí lo termina modificando una reglamentación posterior de fines del año pasado. Lo modifica este decreto, o sea, este decreto innova en algo que no puede innovar porque está cambiando una situación. La ley lo que establece, la ley del año 95 y después las modificativas, establece que este tipo de partidas constituyen el haber sucesorio. Lo dice específicamente el artículo 58 bis de la ley del año 1995. Dice que es un haber sucesorio. Por lo tanto, no se puede hacer una analogía extensiva de decir que se tiene que aplicar el IAS como de alguna manera interpreta el Ministerio de Economía diciendo que es una especie de pasividad cuando en realidad no lo es, porque la ley lo califica como haber sucesorio. Te quiero hacer una consulta puntual sobre el mecanismo porque vos hablas de que este dinero, en caso de no haber viuda o menores a cargo, iría para los sucesores, ¿no? Entiendo, en este caso, los hijos mayores, mayores de edad. Sí, sí, cuando no existen esas situaciones. Cuando no existen esas situaciones. Ahí está. En realidad es a partir de los 21, ¿no? 21 sin pareja. La última ley de reforma de la sociedad social creo que lo extendió a los 23 y tenían estudios. La duda es, en la aplicación del IAS, ¿el dinero se le entrega al heredero en forma global y se le aplica ahí el impuesto o es parcialmente y cada vez que se le entrega...? Ese justamente es otro de los problemas. Primero digo la ilegalidad del decreto en cuanto a esto, ¿no? Después lo segundo, lo que hace es, al transferir todo de una en un solo flujo económico, se le calcula las escalas, las tasas del IAS, se le calcula sobre ese único flujo económico. No como le pasaría a un jubilado que durante 20 años que cobraría una jubilación, ahí se vería el impuesto al IAS, es un impuesto anual, pero que se paga de forma anticipada mes a mes, y que seguramente lo que ocurriría es que muchas de estas personas no tendrían que pagar IAS, porque no llegarían al mínimo no imponible del impuesto y no pagarían IAS. Ahora bien, si muere la persona y se transfieren, pongamos, un millón de pesos, el Estado, a través de la aplicación ilegítima del IAS, se estaría quedando con 300.000 pesos. Esa es la entidad, digamos, de la aplicación de este decreto. Si los recibo de a 20.000 pesos todos los meses, no va a tener nunca IAS, en cambio, si me los dan todos juntos, varios años de 20.000 pesos por mes... Porque el mínimo no imponible IAS supera los 50.000 pesos. ¿Y la chance de entregarlo en el monto que cobraría la persona si no hubiera fallecido, no existe? Bueno, lo que pasa es que el decreto lo que establece es eso. Se lo aplica como en una anualidad, y claro, hay una única transferencia a los herederos, y ahí se le puede llegar a quitar hasta el 30%, que es la tasa máxima de IAS. Es verdad que si lo mirás de ese lado, bueno, esto no estaría grabado, y ahora sí, porque lo recibís todo junto, también es verdad que si la persona falleció antes de acceder a la jubilación, el fondo que se termina repartiendo es menor del que se tendría para acceder más adelante. Seguramente porque no pudo seguir capitalizando, pero en todo caso, vuelvo a decir, la ley... Sí, pero de repente cobró dos años y está la gran mayoría para cobrar, digamos. Sí, sí, bueno, acá el tema es lo que establece la ley, y un decreto no puede modificar lo que establece la ley. Hay como dos críticas, ¿no? Y ahí también un espíritu, me parece a mí, que tiene que ser respetado, porque en definitiva, si se concibió esto como un haber sucesorio, no se puede concebir que los herederos sean sujetos pasivos de IAS, porque no son jubilados. Ahí tengo un punto. Los aportes en seguridad social se pueden grabar o al principio, cuando se generan, o al final, cuando se cobran. En el caso de la Zafapa, a veces se pueden grabar en el medio cuando se genera la rentabilidad, pero generalmente es al principio o al final. Uruguay definió que sea al final, y ahí se generó el IAS. Si eso nunca se llevó a cobrar, ese monto jubilatorio nunca fue grabado por el IAS. En realidad... Pero su naturaleza debería ser grabado. Perdón, quiero terminar el razonamiento para que no quede entreverado. Eso después se transforma en una herencia. Y ahora entiendo tus comentarios a raíz de que es una herencia, entonces no puede ser grabada. Pero, ¿qué hubiese pasado si Uruguay hubiera elegido grabar este monto jubilatorio al principio? La herencia que se debería de cobrar ahora hubiera sido menor a la que actualmente es. ¿Estarían planteando el mismo reclamo? Lo que pasa es que una pasividad pasividad se cobra a partir de la inactividad del trabajador. Antes no existe pasividad. Antes lo que existió fue un aporte establecido en la ley, una contribución especial a la Seguridad Social. Un aporte jubilatorio, un aporte jubilatorio que el gobierno determina que tuviese grabado con IAS. Y la contribución especial a la Seguridad Social se graba después. El IAS graba después. O sea, lo que el Uruguay graba es la renta. A ti te grabaron con IARPF mientras que tú trabajabas. Y después, cuando tú... Pero el IARPF es deducible, El IAS. El IAS, el Montepío puede ser deducible, pero son dos impuestos distintos. Hay quienes hablan de que sería algo injusto porque como se permitió la deducción de lo que vendría a ser el Montepío, de la Seguridad Social, son dos impuestos totalmente distintos. Si no, el Uruguay se hubiera quedado con el impuesto a la renta, tanto para los trabajadores como para los jubilados. Y ustedes recordarán, el impuesto a la renta terminó siendo declarado inconstitucional y por eso se tuvo que crear el impuesto a la asistencia a la Seguridad Social. O sea, son dos impuestos distintos. A ti te graban una vez que tú cesás en tu trabajo y accedes a una jubilación. Pero esa fue una definición política. Lo vamos a grabar al final. Pero Uruguay podría haber dicho lo vamos a grabar al principio, que es otro camino que se recorre. Bueno, pero... Y ahí la herencia hoy sería más chica. Es política y legislativa. Claro. Es lo que establece la ley. Si la ley hubiera establecido otro tipo de aportación, bueno, habría existido toda una discusión incluso de la constitucionalidad o no de esa normativa. Pero lo que está claro es que con la normativa que tenemos este decreto deviene en ilegal. A ver, y yo quiero también aclarar una cosa. Ahí tenía una segunda pregunta. El problema, más allá de lo conceptual que es lo que estamos hablando y para mí es súper legítima la discusión, es la norma también. Porque si esto hubiese sido planteado por una ley y no por un decreto, no estaría el matiz de inconstitucionalidad que ahora estás planteando. Bueno, seguramente. Si hubiera sido establecido en la ley, podríamos haber criticado de la inconveniencia de que luego de que te grabaron durante toda tu vida, tanto con el Montepido como con el IRPF, que luego te tengan que grabar cuando te morís y ni siquiera accedes a la jubilación y tengan que grabar a tus herederos. Todo eso es materia de discusión. Tendría que haber cambiado la calificación de que no es un haber sucesorio, sino una pacidad. Choca mucho también con el tema de, por un lado, se ha hecho mucho hincapié en que es heredable lo que está en la SAFAP. Se ha hecho como un gran beneficio del sistema uruguayo. Cuando alguien cuestiona la SAFAP, una de las grandes argumentaciones para defenderlas es esa. Yo creo que es algo bueno. Por eso. Y acá se está sacrificando buena parte de eso. Exacto. Y lo que es más grave es que sea por un decreto, que sea por la mera voluntad de la ministra de Economía o del presidente. Te agrego un segundo caso, Leo, que es importante, porque el decreto también establece, la última ley de la reforma de la ciudad social, estableció la posibilidad de que si tú diferís tres años tu jubilación, cuando ya tenés causal jubilatoria, si diferís tres años, podés retirar un capital de lo que tú tenés ahorrado. Podés retirar hasta el 9%. Eso es lo que estableció la ley del año 2022. Ahora bien, el decreto lo que dice es que ese 9%, cuando tú lo retirás, te van a cobrar IAS. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Provoca que nadie vaya a retirar ese 9% y que nadie quiera diferir su jubilación. Un instrumento que está creado para darle determinada solvencia a la persona para que tenga un dinero cuando verdaderamente lo precisa. Y un instrumento para darle sustentabilidad al sistema porque te está estimulando a que vos difieras las jubilaciones. Esto es que el Estado no tenga que pagar de forma anticipada jubilaciones. Bueno, este decreto va en contra de ese estímulo. Está claro que tu argumentación es contraria desde el punto de vista formal y desde el punto de vista del fondo del asunto. Sí, sí, del fondo, de la conveniencia, incluso el decreto no está motivado. O sea, que hay una cantidad de cosas. Ahí quería ir porque repasaba algunas entrevistas que habías dado en las últimas semanas. El Ministerio de Economía comparecía ante la Comisión de Hacienda del Parlamento en los últimos días. Fue, de hecho, tenía otro tema. Vos dijiste, vamos a sumar este tema para que nos expliquen los fundamentos. Cuando fueron, pidieron más tiempo y va a ser finalmente la semana que viene que dieran las explicaciones. Quiere decir, que el Ministerio de Economía por lo pronto no estaba con la argumentación pronta para planteártela la semana pasada. Por lo que ellos nos transmitieron, el tema seguía en análisis de los servicios técnicos del Ministerio de Economía. Y en esto también quiero ser muy claro. Con el Ministerio de Economía y especialmente con la ministra Azucena Arbeleche, nosotros tenemos una gran relación y le tenemos una alta estima y un alto respeto de lo que ha sido Azucena para el país. Porque realmente ha sido una excelente ministra. Esto no tiene nada que ver con específicamente un instrumento con el cual nosotros no estamos de acuerdo y creemos que el Ministerio de Economía está errando y es por eso que nosotros pedimos la derogación. Está la discusión formal de la ilegalidad que vos decís, la conceptual porque estás en contra del fondo. También uno podría leerlo y bueno, si esto es como vos decís, crear un impuesto de adherencia, también hay un incomplemimiento programático de parte de la coalición de gobierno que había prometido no crear impuestos y acá da la impresión que lo está creando o por lo menos que está contemplando una población que antes no quedaba contemplada por el impuesto. El IAS existía, ¿no? Será también una discusión que esté arriba de la mesa. La pregunta ahí sería por qué no se grabó porque antes de la reforma igualmente los montos heredables se heredaban sin IAS. Lo que están diciendo ahora es lo vamos a grabar con IAS porque entendemos que es un monto jubilatorio porque si lo hubiésemos grabado al principio esa herencia hoy era menor. Entonces la pregunta es por qué no se hizo en 30 años. Claro, a ver, desde la creación del sistema mixto nunca se grabó. O sea, esa es la prueba del 9, digamos. Lo están empezando a grabar porque entienden que es un monto jubilatorio que se transforma en herencia y no fue grabado. Pero está llamada como haber sucesorio. La interpretación clara es que, digo, esto no es una pasividad, que esto es una herencia, es un haber sucesorio, como hay dos artículos de la ley que lo dice expresamente y las AFAP nunca ni retuvieron ni mandaron al Ministerio de Economía o en todo caso a la DGI para que pudiera hacerse de ese IAS. O sea, si no se hizo durante todo este tiempo quiere decir que la interpretación estaba ajustada a la ley. ¿Eso meritaría que se pudiera recurrir a este decreto? Yo pienso que sí. De hecho, hay un recurso administrativo, hay dos. Uno lo planteó el doctor Renan Rodríguez y el otro, según lo que dice la prensa, también las AFAP han planteado un recurso administrativo. Me queda la duda acá sobre lo que pasó en la Comisión y esta posibilidad de que esto se revea, que está un poco sobre la mesa. ¿Cuál es el afán del fin último de esto? ¿Recaudar? ¿Cuál es la explicación que ustedes dan? No creo, a ver, no creo que se vaya a recaudar demasiado, ¿no? Pero hay una interpretación por parte de algunos de los... No me cabería ni la más mínima duda que es la forma de recaudar. Lo pregunto porque... Creo que la recaudación... Ni siquiera el 0,1%... Pero por eso lo digo, para cualquier subio... No sería tan importante. Pero digo, va a haber que ver la casuística. ¿El por qué? Bueno, ellos están convencidos de que esto entra en lo que se califica otras prestaciones similares a la pasividad, ¿no? Y tú no podés, por analogía, ir a un marco donde no te lo establece la ley. Porque la ley... No, yo no lo que entendí, capaz que yo estoy equivocada, entienden que es un monto jubilatorio que no fue grabado por IAS, porque nunca se llevó a cobrar. Pero la explicación empieza a ser sencilla cuando se entiende que el monto jubilatorio se puede grabar al principio... ¿Qué es grabarlo al principio? Perdón, que no entiendo. Grabarlo al principio es que vos estás generando el aporte y ahí mismo ya te descuentan. Pero el aporte es el... Cuando haces el aporte decís en el momento cuando te descuentan el 15% de tu... El aporte a la seguridad social tú lo haces en la actividad. En lugar de descontártelo cuando cobres tu jubilación te lo descuentan al inicio, porque la naturaleza del aporte jubilatorio está previsto que tenga un tributo. Pero la lógica de cómo te descuentan el IAS es cuando calculan cuánto estás cobrando de jubilación. Eso, en el momento que estás en actividad no se sabe. hay un cálculo. Hay un cálculo previsto. Es imposible saberlo porque te quedaste sin trabajo o postergaste tu jubilación y no tenés cómo saberlo. No, bueno, sí, hay una cuenta prevista que te... Pero acá igual, a ver, lo importante es el tema... Pero aparte hay un ordenamiento que ya está hecho. Claro, que ya no se limpió. Eso es la pregunta. Bueno, ya está entonces. Acá lo importante es, digo, a ver, el impuesto del IAS se cobra a partir de la pasividad, no se puede cobrar antes de la pasividad porque vuelvo a decir, si no, podría ser calificado de inconstitucional. ¿Por qué? Porque tú vas a tener por el mismo hecho generador dos impuestos. Vas a tener el IAR, en lo que tú estás diciendo, Analia, tendrías el IARPF y el IAS. Sí, el IARPF. Y podría llegar a ser declarado inconstitucional. Entonces, la legislación actual establece que una vez que tú pasaste al cese la inactividad y generaste el derecho, ahí se cobra el IAS. Y además, un elemento, siguiendo la lógica de lo que uno asume que entiende el gobierno, porque las explicaciones formales van a llegar la semana que viene, si tomamos esto como, digamos, cobrar el IAS, porque en definitiva, si esa persona que falleció se jubilaba, se le iba eventualmente a cobrar IAS, igual por la forma en que se está contabilizando ahora, termina cobrando más de lo que hubiese cobrado. Es decir, por lo que decíamos, si lo recibo todo junto como heredero, se va, de repente, tributa IAS y si en realidad la persona no fallece y se jubila, de repente no tributaría IAS, con lo cual, la correspondencia no es exacta, porque con la herencia terminaría recaudando más que con la jubilación. Entiendo el razonamiento porque también tendríamos que tener la casuística de ver a esa persona cuando estuviera jubilada, cuántos años de sobrevida tendría, ¿no? Porque si tiene más de 20 años, si tiene más de 20 años de sobrevida y se le paga una renta vitalicia conjuntamente con la jubilación, y además, bueno, entonces el cálculo termina siendo favorable para el otro lado. Ahí corren las mismas estimaciones para todo. Bueno, a ver, acá lo que está claro es que se está cambiando una regla de juego y eso es lo principal. Yo he hablado mucho del espíritu, el espíritu de las normas existe. O sea, ¿cuál es el espíritu? Es la intención que tuvo el legislador y es la historia fidedigna de su sanción, de la sanción de la ley. Bueno, la ley lo que estableció que en este caso que se considera un haber sucesorio. Por lo tanto, se le traspasa a los herederos y los herederos cobran de forma completa y no se les puede quitar parte de lo que el trabajador, el uruguayo que cotizó y capitalizó mesa a mesa en la FAP tenía ahorrado. si yo tengo una casa alquilada y heredo en realidad una casa alquilada, no se me va a estar cobrando un ficto de lo que esa casa debería pagar por renta de IRPF. Sin embargo, con una caja de ahorros no pasaría nada tampoco. Ahora, si es una caja un ahorro individual, sí aparecería un impuesto. Por eso decís que hay una diferencia. En Uruguay no se permite el impuesto a la herencia y en este caso de cierta forma se estaría cobrando un impuesto a la herencia más allá de que no tenga el nombre de esa forma. Sí, sí, claro. Es así. Se termina imponiendo algo que no está establecido en la ley. Y acá lo que se hace es que se traslada una cantidad de conceptos que define el Código Tributario. Entonces, se extiende a los sujetos pasivos y contribuyentes ahora también son los herederos. Y no lo dice la ley. La ley no dice que los herederos sean sujetos pasivos de IAS. Se extiende lo que es el hecho generador, las alícuotas, la base imponible. O sea, todos los conceptos que aprendimos en Derecho Financiero que solamente se pueden hacer a través de la ley cuando se están haciendo a través de un decreto. ¿Cambiamos de tema? ¿Les parece? ¿Cómo venís viendo la interna del Partido Colorado tan prolífica en precandidaturas? Con mucha ebullición. ¿Cómo estás aposando la precandidatura de Gabriel Gurméndez? De Gabriel Gurméndez con la lista 29.000. Con mucha ebullición. Primero se nos criticaba de que no teníamos candidaturas, ¿no? Hasta octubre, por ahí. ¿Qué pasa con el Partido Colorado que no tiene candidaturas? Después emergieron con la primavera una cantidad. Y bueno, siguieron emergiendo alguna más. Yo creo que a Bahá que tiene aristas positivas porque hay más personas que quieren renovar el liderazgo del partido. Lo que está en juego ahora en esta elección interna, más allá de la candidatura única, más allá de las listas hacia octubre, es el nuevo liderazgo del partido. Y eso está claro. En la medida de que quienes fueron candidatos en la última elección, el presidente Sanguinetti, Ernesto Talvi, y José Amorín Valle ya no van a hacer de la partida, bueno, hay un proceso de renovación. Entonces, está en juego eso. Por ese lado, es positivo porque hay muchos que quieren, ¿no? Por otro lado, puede tener algunas aristas negativas porque obviamente el entrevero es mayor, ¿no? Y el grado de visualización que pueden tener los candidatos se ve un poco más en tela de juicio, ¿no? Por eso, las encuestas reflejan una paridad entre 4 o 5 y que capaz que eso no es tan bueno, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver cómo sigue la campaña y a ver si llegan los 8 también a junio. Bueno, yo te he escuchado en alguna entrevista decir eso, de que probablemente la lógica podría indicar que no todas las precandidaturas lleguen hasta el final en la medida también en cuánto va aprendiendo cada una. la precandidatura de Rubén ¿entra también dentro de esa ecuación, digamos? ¿Podría no llegar hasta el final si no termina aprendiendo? La candidatura de Gabriel está muy firme y sigue hasta el final. Ha construido un grupo político de gente que viene de diferentes sectores políticos con diferentes matrices y ha sido para mí el candidato que se ha mostrado con mayor solvencia. él domina diferentes actividades y temas de lo que es el gobierno el Estado creo que eso es algo muy positivo en la candidatura de él por la gente que lo rodea por los equipos que tiene él ha mostrado sus equipos él ha sido un candidato que ha mostrado sus equipos el equipo económico realmente es excelente es muy bueno no tengo que hablar de Julio De Brund de Isaac Alfie de Álvaro Rosa de una cantidad de economistas que son de primerísimo nivel conjuntamente con los equipos del agro ex ministros que están trabajando en el programa de gobierno de Gabriel Gurméndez y en diferentes áreas realmente tienen equipos formidables entonces todo eso amalgama una propuesta política que le da seriedad ¿no? seriedad digamos y de cara a octubre también seriedad ¿te parece que eso va a empezar a calar de una forma que no ha calado hasta ahora por el momento que estamos de la campaña? yo creo que sí las encuestas del Partido Colorado bueno acá lo hemos conversado con Mariana Pomies Mariana Pomies no presenta los números que le dan porque los márgenes de error te pueden cambiar todo el orden que podés estar presentando lo que ella decía es bueno hay dos nombres que se repiten con un poco más de frecuencia son los de Andrés Ojeda y los de Robert Silva o los de Robert Silva y Andrés Ojeda y entonces da la impresión de que la precandidatura de Burmende viene un poco de atrás sin saber de cuánto es esa distancia por esto de los márgenes de error pero vendría un poco de atrás en relación a esa yo ahí Nico lo que veo primero las encuestas que han salido como tú bien dijiste recién es muy imposible es prácticamente imposible saber verdaderamente quién está arriba de quién en encuestas o en muestras que son chicas estamos hablando por ejemplo una encuesta que las muestras eran 100 casos y 23 contestaron a favor de uno 18 a favor de otro o sea realmente el margen de error es altísimo entonces es muy es muy improbable saber quién está arriba de quién pero también hay una realidad Gabriel Gurmendes que ha tenido una excelente gestión en Antel y que los números lo avalan no como algunos memes que habían salido en Twitter y en otras redes sociales que supuestamente Antel había perdido plata bueno salieron los números de Antel y Antel dio ganancia fueron 246 millones de dólares de ganancia en el último año que tuvo una excelente gestión en Antel lo que sí percibimos es que a lo mejor no es del todo conocido o todo lo conocido que debería que nosotros entendemos de que debería de ser y en la medida de que la gente vaya conociendo la candidatura y al candidato Gabriel Gurmendes es que me parece a mí que se va a ir mejorando ostensiblemente en la preferencia de los ciudadanos porque es un gran administrador es un hombre donde ha estado andado muy bien ha tenido excelentes gestiones probadas él puede mostrar gestión y puede mostrar experiencia en el gobierno de empresas públicas o en la administración pública creo que eso es un haber y creo que en la medida de que vaya siendo más conocido van a estar ahí las preferencias de los colorados y los no colorados que voten en nuestra interna y la multiplicidad de candidatos plantea otro problema que es al haber tantos y que en principio de esos 8 o sea son por lo menos hay 6, 5, 6 capaz hasta más que son parejos que tampoco tienen tanta preponderancia unos sobre los otros que parecen correr en condiciones de bastante paridad es posible que el que gane tenga 15, 18, 20 25% de los votos que le gane a otro que tenga 23 otro que tenga 21 y otro que tenga 18 con lo cual es verdad que hay un acuerdo de que el que gana gana que no suscribieron todos aparte que han suscrito unos cuantos pero no todos entonces bueno hay algunos que no lo suscribieron y también bueno cuando uno gana con 25% y hay 75% que votaron a otros también queda primero la posibilidad de que la gente vote a otro partido que se vaya o también la posibilidad de que no sea el más representativo en definitiva aunque haya ganado bueno a ver esa casuística Leo puede pasar es lo que está pasando ahora podemos llegar a la elección con un empate entre varios o empate técnico como dicen las encuestadoras eso puede llegar a pasar puede llegar a pasar desde que uno gane con muy poca diferencia con el segundo y el tercero bueno el partido va a tener que resolver la constitución establece un mecanismo cuando no se llegan a determinadas mayorías que es la posibilidad de que la convención nacional ahí decida quien en definitiva es el candidato único del partido bueno eso es una herramienta que se tiene que no necesariamente se tiene que seguir porque es una herramienta después si han habido conversaciones incluso del comité ejecutivo del partido para tratar de tener un criterio único no todos han estado de acuerdo con ese criterio único yo creo que esto vamos a seguirlo conversando y vamos a ir viendo sobre el final en el sprint final cuál termina siendo la resolución del partido pero en todo caso si es una interna muy competitiva yo auguro de que va a haber mucha gente interesada en por lo menos ser parte de esa interna competitiva ayer hablando con algún integrante del partido colorado lo que planteaban sobre esta bueno puntualmente la última candidatura presentada que ayer la estuvimos entrevistando acá Zayda lo que decían es bueno el partido tiene que resolver si cualquiera puede presentarse o necesitaría tener un mínimo de apoyo como para poder participar en una interna o simplemente por ser un militante con ganas de participar se presenta y listo cuál es tu postura sobre esto debería tener algún grado de representación para poder hacerlo mirá te cuento Paula la postura mía ya la he sostenido hace varios años en el comité ejecutivo del partido no pensando en la proliferación de candidaturas sino con determinados resguardos a lo que puede pasar que ya pasaba en algún otro partido que arrecale gente que no necesariamente es colorada o que no tiene una militancia reconocida dentro del partido colorado y de la noche a la mañana termina siendo candidato porque consigue que una agrupación ya establecida lo eleve a esa condición el movimiento plancha en su momento había estado dentro del partido colorado creo que está pensando en un senador del partido nacional pero entonces ante ese tipo de situaciones yo lo plantee en varias oportunidades que nosotros teníamos que ir a una reforma de la carta orgánica lo que tú decís es así no parecería ser lógico que el partido no pida un mínimo por lo menos de apoyos yo creo que se tiene que establecer esto en la carta orgánica del partido esto no está establecido en la carta orgánica por eso esta proliferación de candidaturas pero aspectos mínimos por ejemplo el 10% de los convencionales nacionales o X porcentaje de los afiliados del partido pero tiene que haber un requisito mínimo para justamente que quede claro que tiene determinado apoyo esa persona ahora es interesante porque por otro lado los outsiders mejor tenerlos adentro o afuera de los partidos porque los partidos tienen cierta capacidad disciplinadora también si acá lo importante es que el partido o los partidos siempre sean más importantes y más fuertes que los candidatos y eso es lo que robusteza la democracia uruguaya la crítica que usted estaba planteando sin nombre de precisión a Juan Sartori pero él logró que una agrupación histórica o tampoco muy poderosa pero una agrupación registrada del partido que había tenido un diputado como Alén García en fin lo apoyara y lo respaldara en ese caso ¿cómo se bloquea eso? en la actualidad no hay forma dentro de nuestro partido no hay forma creo que por eso digo que el partido tiene que avanzar en algo que establezca requisitos mínimos a ver por ejemplo el Frente Amplio decide sus candidaturas en un congreso o por lo menos las avala o las legitima de alguna manera con determinadas mayorías bueno no sé si ese es lo que tenemos que hacer pero sí con requisitos mínimos es algo que hemos discutido pero lamentablemente no nos hemos dado el espacio para reformar la carta orgánica del partido ahora tenemos 8 y contento que tengamos 8 porque todos van a remar hay que ver cuántos llegan pero van a remar eso es importante Conrado Rodríguez muchísimas gracias muy amable muchas gracias vamos a ver cómo va si el